¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al blog postpartido en esta ocasión para la jornada número 4 Atlético de Madrid contra el Real Sporting de Gijón. Va a ser un vídeo corto, no me voy a expandir mucho porque básicamente lo único que tengo que decir es que enhorabuena al Atlético de Madrid por ganar 5-0 merecía que fuera un 6-0 porque les anualan un gol 100% legal. El Sporting, no vi al Sporting, no vi al mi Sporting, no vi a un Sporting que saliera a competir, que saliera con intensidad, que saliera con ganas. Vi un Sporting que nada más empezar la jode Isma López porque decide pasar el balón de cara con Daila Ameré de cabeza dejando Ameré con Griezmann y Gameiro, dos jugadores completamente desconocidos y que seguramente metan como mucho 3-4 goles en su carrera y que no sepan lo que viene siendo elaborar una jugada de ataque. La segunda jugada así a destacar, pues el 2-0 precisamente, donde Douglas primero decide hacer la de Cafú y echar un balón fuera perdiéndola y después decide hacer la de Cafú pero de no defender, o sea, deja que la jugada en un balón que da él hacia atrás se encuentre Lillo, si no me equivoco, con 3-1, luego sí que Gameiro hace una maravilla de golpeo perfecto y un golazo, ¿vale? Pero Douglas de puta madre, sinceramente, los que decís que Douglas fue el mejor del partido del Sporting porque yo no sé si me estáis tocando los cojones por Twitter o qué, pues o eso o haceroslo mirar porque no sé en qué momento podéis decir que Douglas era el mejor del partido cuando si dio 30 pases, 27 fueron mal Sí, es que llevo una jugada que casi mete gol, casi mete gol, está Solu, está 3 o 5 segundos dentro del área Solu y tarda 8 en tirar, así que ya ves el peligro que lleva, un peligro de la hostia Aparte no sé por qué este tío acaba de llegar y tiene que sacarle todos los cornes y todos los faltes Me recuerda sinceramente a un viejo conocido llamado Damián, no sé si os suena, un uruguayo que vino aquí que hacía lo mismo, o sea, era lateral y aparte se acaba el balón parado, ¿vale? Pues tomar nota de lo que era Damián y lo que era Douglas 3-0, un balón que se pierde, coge la Griezmann, nadie entra, mete un golazo de la hostia 4-0, lo mismo, una jugada por banda izquierda de ataque de ellos, banda derecha de defensa nuestra donde nadie llega capaz de hacer un agarrón o bien a Felipe Luis o bien a Correa 5-0, un penalti y luego tenemos el gol en fuera de juego anulado, que no era fuera de juego y era gol legal Del Sporting, ¿qué puedo destacar? Destaco a Víctor Rodríguez, que fue el que lo intentó Destacaría a Sergio, que estaba en medio del campo desbordado junto con Nacho Gases que fue el único que hizo una muy buena jugada con Afif Luego sí que ahí pegó de puta pena, pero por lo menos hicieron una jugada y intentaron algo Y poco más puedo destacar, básicamente de la zaga no os destaco a nadie porque tuvieron fallos bastante evidentes todos El Pichu no puedo decir nada de él porque todos los goles fueron muy difíciles para él de parar O sea, el remate de Torres y a un metro, el penalti tampoco Griezmann y un uno contra uno, el de Gameiro y un golazo y el otro de Griezmann y un golazo de la hostia, o sea que el Pichu básicamente no puede decir nada Y bueno, de los que entraron después, pues véase a Fib, que intentó alguna pareo tal Viguera, pues nada, para mí nada, no me aportó nada Y... y Carlinos Castro sí que lo intentó, sí que por lo menos buscó algo, tuvo activo A ver si Carlos Castro tiene al menos la opción de entrar por delante de Viguera Abelardo, por Dios, que no sé qué momento Viguera hizo más méritos para tener más minutos que Carlos Castro No lo entiendo, Carlos Castro, si vas a meter un delanteru, tiene que ser el primero que metas Joder, estás ahí dando y caña y es que si no hay dos minutos Y Carlinos por lo menos lo que entró dio lo todo, al menos desde mi punto de vista Dicho esto, hay que olvidar rápido, tenemos el miércoles partido contra el Celta de Vigo Yo ya lo dije, que el descanso hubiese quitado a los tres más importantes del equipo De los que estaban de titular, pues para dejarlos ya descansar hasta el miércoles Pero bueno, ya lo que hay, vamos a Vigo, otro partido difícil Luego viene el Barça, esto no hay lo que pinta, chicos Tener en cuenta, hay un Atlético, equipo Champions Segundo, tercer, mejor equipo de España O de los top Lleva llegando dos años seguidos a la final de la Champions Tienen jugadorazos, tienen mucha pasta Jueguen en casa, llenar mal perder Sí, llenar mal perder y mostrar esta poca intensidad No, mirar el año pasado, comparar el partido del año pasado en el Calderón con Esti, ¿vale? Y luego ya venís a decírmelo Yo no me gusta ver esta poca falta de actitud por parte del Sporting Pero bueno, tampoco podemos deciros nada Porque el inicio de la liga está siendo muy bueno, exceptuando este partido No hay que alarmarse, chicos Y un partido contra un rival muy difícil en su estadio ¿Perdemos? Vale ¿Perdemos dando una imagen bastante mala? Sí ¿Preferiría dar una imagen un poco menos mala? También, pero no vamos a crucificar al equipo por esto Vamos a Vigo, vamos a intentar sacar algo allí Y el domingo, después aquí en el Molinón Pues a... ¿Domingo? O sea, ahora mismo quedé en blanco A darlo todo aquí en el Molinón Y a intentar hacer lo posible contra el Barça Que ya sabéis que hay el Barça Luego vamos a Coruña y luego viene el Valencia Así que tenemos partidinos bastante complicados Tenemos que dar a tope con el equipo Pero lo dicho Los experimentos con pólvora a mí no me molen Y sobre todo, no sé Vi mucha, mucha falta de actitud hoy Pero bueno, y es lo que hay Espero vuestros comentarios acá abajo Si queréis reventar el like sería bienvenido Si llegamos a 300 o 400 me gusta Y nada, felicitar a mis amigos del Atlético Que en este canal tenemos mucha gente del Atlético también Y supongo que pues, oye, estarán contentos Y yo les deseo lo mejor Hasta el partido de vuelta en el Molinón Que intentaremos ajustar cuentes Nada chicos, lo dicho Hago este vlog así un poquitín rápido Porque no quiero enrollarme mucho Así que nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Y nada, un abrazo a todos Push Sporting Y nada, borrón y cuenta nueva Vamos con todo manes Chao Y nada, un abrazo a todos